Charo y Don Gil no van a aceptar de ninguna manera. Además, el trato es contra entrega. Él nos va a soltar un centavo hasta que todos nos hayamos ido. Para que el plan funcione, tenemos que hacerle creer a Montalbán que todos aceptamos. ¿Pero cómo? Espérenme. Creo que lo tengo. Tranquila, mi amor. Tal vez Charo no acepte, pero hay otros que pueden aceptar mi oferta. Te mantendrá al tanto. No hay problema. Ahí voy. Tranquilo. ¿Por qué me sigues? Flaquita, un ratito. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estoy hablando con alguien? No, me estás siguiendo fingiendo que estás hablando con alguien. Un ratito ya, sino que acá hay una loquita que siempre me está persiguiendo. ¿Ya? Dame un ratito. Idiotas, te ver. Me desea. No lo detesto. Pero bueno, tienen las zapatillas que necesito. No me canso de ese manjar. Oye. Dame más, dame más. No hemos entendido. Ven que te raspo la olla, Charo. ¡Charo! Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, quedamos para otro día. Nos escribimos por el WhatsApp. Teresa, no tenemos nada en contra de tu hijo. Estefanía nos habló maravillas de él. Es un niño con clase. Like this father. Pero contigo, la cosa es distinta. Tú, de lejitos nomás. Así que, mantén tu distancia, ¿ok? Eh, Coqui, está proponiendo que visitemos el Parque de las Leyendas en familia. ¡Qué buena iniciativa, Coqui! ¿Se apuntan? Eh, no, no, no podemos. Esta semana ha estado bajo de público, pero podemos llevarlos y los recogemos. Ay, muchas gracias, Pepe, pero qué pena que no se sumen. Bueno, no se diga más. Mañana visitamos Costa, Sierra y Selva. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué lindo! Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor. Los amores se enfrían, mi falta de corazón. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás. ¡Ay, el Jimmy! Todo el tiempo hace lo mismo. ¡Qué triste es el amor no correspondido y a vuelta! Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¡Vigilante! ¿Qué? ¿Y ahorita lesia? ¿Está por ahí el acosador ese? Ah, si se refiere a Jimmy, sí, acaba de entrar en su casa hace un ratito. Aprovechen salir, entonces. ¡Odio cruzarme con ese! ¡Pobre Jimmy! La tiene bien, pero bien, pero bien difícil ya vuelta Por no decir imposible. El señor Peter es muy bueno conmigo. ¿Y los chicos cómo se portan? Pues la señorita Macarena es muy buena gente. La señorita Lesia tiene sus momentos. El que es bien creído es el señor Dio con su hijo. Bueno, con el ejemplo que tiene como padre también, ¿no? Ya sabes, si te molesta, me avisas. Gracias, tía. Igual yo me sé defender Zulita. Claro que sí, claro que lo sé. Ah, y Julie, ¿tú has escuchado algo acerca si quieren denunciar a Jaimito? Pues no he escuchado nada, pero no creo que lo metan preso. A mí me da la impresión que para el joven Cristóbal, ese tema ya está bien cerrado. Ay, ojalá. Ya parezco una vieja chismosa haciéndote todas estas preguntas. Ay, mi amor, Julie no nos va a poder acompañar. ¿Por qué? Es que me toca trabajar en las dos casas. Con los Maldini y la señora Mackenzie, que quiere que le cocine. Ah, ya. Sí, no, no, no te preocupes, sobrina. Ya organizaremos otra salida para que conozcas el Parque de las Leyendas. Gracias. Sí, ¿yo para qué vine? No me acuerdo. Tía, esa carita de enamorada, ¿no te lo veía así que estabas con mi tío Lucho? Ay, Julie, no compares, que Coqui es muy diferente. Mira, la verdad que él antes no era así, pero ahora es el hombre perfecto. Ay, tía, estoy tan feliz por ti. Gracias. Ya era hora de que llegue el indicado, después de tanta decepción y tanto sufrimiento. Muy bien. Pero, papá, papá con chela, papá con chela, papá con chela, papá con sencillo, pero compadre. Eh, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, 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 dime, 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 ¿qué pasa? Hay un asunto, Julie no va a ir al Parque de las Leyendas. Ala, Peter Mitre, eso podría traer complicaciones. No, si somos veloces, mañana la operación la tenemos que hacer rápido. Máximo de cinco puntos, así será entonces. Todo sea por el millón de dólares. Todo sea por el millón de dólares. Más. Más, dame más. ¿Qué? Dámelo, dámelo todo, dámelo todo. Dame más, dame más. Oye. Dame más plata, dame más plata. Un poquito, más plata, más plata. Restaurante, restaurante. Ay, no, no, pensé que estaba soñando con Charo. Más plata. Relájate, Francesca, tu hermé. Relájate. Amor, te estamos esperando. Es que se inquieta la criatura. Me acaban de llamar de la empresa. ¿Te acuerdas de ese cliente que te comenté que era ese ser difícil? Claro, claro, ¿qué pasó? Bueno, quiere renegociar y es necesario que yo esté presente en la reunión. Bueno, ¿qué? Entonces vamos otro día. Pero, ¿cómo le van a hacer eso a su sobrino? La verdad, mamá, yo prefiero ir a Disney World. A ver, criatura del señor, no estés interrumpiendo a los mayores cuando hablan. Bueno, vayan ustedes y termino temprano los alcanzo. Ya escucharon, así que vámonos. Qué lástima que no nos puedas acompañarnos, Coqui. Tú, que fuiste el de la idea. Chamba, chamba, ojito. A ver, a ver, familia, toque. Rápidito, reporte, toque, toque. Rápido. Pero una fotito, pues una fotito todavía. No, 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 no hay tiempo. Se hace tarde, vamos, vamos. Tu hermano está trabajando, tiene razón, hijita. La foto puede esperar. Bien, bien, don Quiltro, ya tiene su momento de lucidez. Ay, me da pena dejarme, mi abogó. Ahí, ahí, ahí. Ah, ah, al fondo del sitio, sí, sí, va. Sí, suba, 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 suba. Eh, caray, me olvidé mi celular. No hay tiempo, además a ti nadie te llama. Sube, nada más. Ya, sube, sube, sube. Arranca, 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 arranca. Mambo de mi barrio. Mambo de mi barrio. Gracias por ver el video.